Hola, en este video te mostraré cómo tapar este tipo de grietas. También puedes rezanar los hoyos que dejan los clavos y algunos más grandes. Recuerda que hay grietas que requerirán la opinión de un profesional y no solo un arreglo estético. Voy a utilizar un sellador acrílico blanco de la marca Sista, se trata del F-130 y sirve para emboquillar puertas, ventanas y rezanar grietas en concreto. El emboquillar puertas y ventanas no solo es estético, también sirve para aislar adecuadamente una casa, evitando que entren corrientes de aire. Necesitas cortar una sección de la boquilla para poder usarlo y lo puedes conservar simplemente colocando la tapa. Debes limpiar la superficie, en este caso la pared, antes de aplicarlo. Lo aplicarás como usas una pasta de dientes, cuidando rellenar la grieta. La ventaja de este tipo de cementos plásticos es que son capaces de expandirse y contraerse hasta cierto punto, lo que evita que las grietas aparezcan de nuevo. Ahora utiliza una espátula plástica y trata de que la superficie quede uniforme, tapando la grieta completamente. Te toma una hora secar y un día fraguar, necesitarás esperar un día para que puedas pintarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí puedes observar la pared ya rezanada y pintada. A mi juicio, funciona muy bien. Ojalá te haya sido útil. Nos vemos en un próximo video. Cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!